Buenas tardes, gracias por acompañarnos en el resumen de noticias de este lunes. Comenzamos. A pesar de la advertencia del presidente Guillermo Lazo de cárcel para quienes cierren las vías, el paro campesino inició este lunes 12 de julio para exigir precios fijos del arroz. Los agricultores decidieron parar sus actividades y cerrar las vías, principalmente de la costa, desde las 6 de la mañana de este lunes. Por su lado, la Federación de Bananeros decidió movilizarse por el irrespeto al precio mínimo de sustentación y la falta de acciones del gobierno nacional. El gremio sostiene que la caja de banano de 41 a 46 libras, sin distinción, se comercializa a 2 dólares, lo que afecta a su economía. Hasta el cierre de esta edición, varias vías continúan cerradas. Por otra parte, desde este lunes entraron en vigencia los nuevos precios de los combustibles en el Ecuador. La Agencia de Regulación y Control de Energía publicó los valores que se fijan de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1183-1222. El diésel se comercializará en 1 dólar 56 centavos, cuando el último mes costaba 1 dólar con 52. El galón de gasolina extra y eco país se incrementa de 2 dólares con 9 centavos a 2 dólares con 18 centavos. Estos valores se definen por un sistema de bandas en el que el monto fluctúa en un 3% para el diésel premium y diésel 2, mientras que en un 5% en las gasolinas extra y eco país en relación al mes anterior. Y la mañana de este lunes, la Universidad Técnica del Norte realizó la presentación de los eventos por los 35 años de creación de la Institución de Educación Superior. Por motivo de la pandemia, la mayoría de eventos se desarrollarán de manera virtual y se enfocarán en temas académicos y sociales. Las autoridades universitarias invitaron a toda la población a ser parte de esta celebración. Y en los deportes, este fin de semana se jugó la tercera fecha del torneo provincial de fútbol. El Otavalo Fútbol Club cayó 2 a 3 frente a la invadura SEC. El Club Leones ganó a Ibarra Fútbol Club por 3 goles a 2, mientras que el Santa Fe goleó al independiente Ibarra por 3 goles a 0. Con estos resultados, Santa Fe es el puntero del torneo con 9 puntos, seguiros por el Inbabura Sporting Club con 6 puntos. Así finalizamos esta emisión. Gracias por su sintonía. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y para más noticias, no duden en ingresar en www.imbaburenlinea.com. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!